¡Hola mis muchijas! Yo soy Soldado Shanigan y les traigo un nuevo video. Estamos aquí grabando en el mismo momento y en el mismo lugar en donde terminó el video anterior. Y vamos a llenar otro disco rígido, a huevo. Así se dice. Es que sí, estoy muy entretenido jugando, pendejo. Me falta encontrar la otra esmeralda y yo tengo dos, ¿eh? Pero si son cinco, guacho. Avísame cuando tengas las cinco. Bueno, pero te voy a ir informando, ¿sabes? Avísame cuando tengas todas las misiones. Ahí. Nunca me había sentido tan contento de encontrar un material tan imbécil como la de ahorita. Te juro que... ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Vamos, diamante! ¡Venga! Pa' tu casa. ¿Qué? ¿Otra misión querés? Pa' tu casa. Ah, me deberías haber dado la otra misión, ¿no? Tirármela ahí en el baúl. ¡Puto creeper de mierda! Ah, ya tengo Bellrock. Pinche Bellrock. Bellrock, ¿eh? No, que la encontré acá abajo, pelotón. Si la tuviera. Se la pondría en el medio de la casa al Cutula, a ver qué hace. ¡No mames! Que se pudre todo aquí, ¿eh? Pero te quiero, Cutula. Te quiero, güey. ¡Quiero! Encima todos andamos con mechero ahí como diciendo, a ver qué casa quemo, güey. Ay, que me chile ni que he hecho por soyote ni que he hecho. Todos con casa de madera, pinche pejón, güey. ¡Quítalo suya! ¡Pelga! En serio me quedé sin hierro en el baúl. Debo decir que quemé estos ocho. Vamos a poner ocho más. ¡No! 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 ¡Auxilio! Que llorón, que llorón algunos, ¿eh? ¿No te lo que decir, Cutula? Muy llorón. Hay gente que muy llorona. En el cerro. Sí, sí. Yo vengo criticando y rompiendo los huevos con todo, pero hasta acá no me han oído a llorar, ¿eh? No, es verdad. Es más, vengo sintiéndome un campeón ahí. Toma, puto zombie. No sos nada comparado con los de la 1.9, pendejo. Zombie puto. Hijo puto. Gracias. Voy a mirar en cualquier momento ¿Qué voy a decir mentiroso? En cualquier momento de pausa el video me voy al baño Ya llevamos, esta es la tercera hora jugando Sin frenar Che, que lento que baja el hambre acá, ¿no? Si, debe estar en fácil, ¿no? Tan fácil Si, en fácil, Fabricio Igual que yo estoy acostumbradísimo, la 1.9 baja super rápido Porque te cambian la saturación de los corazones O sea, mientras más rápido se te gaste la comida, más rápido se te regenera los corazones Entonces, se te gasta la comida a la tonta, ¿sabes? ¿Quién tiene el robot? ¿Quién tiene el robot? ¿Quién tiene ese problema feo con el micrófono, por favor? ¿Quién quiere tener el llamado? El Facu, el Seguir, el Coquil, la voz y yo Creo que el Facu tiene un robot en casa ¿Qué? ¿Quién tiene el robot? ¿Quién tiene el robot? Ah, se quita ese... Es el lavarropa, el lavarropa Sorry El lavarropa que hace en la lavandería grabando, wey ¿Qué tipo de persona graba la...? Es que estoy lavando Normal, dale al tebrador, mira cuánta línea de conexión tiene Mirá, está como el orto del negro Encima es el único que siempre anda dañado, ¿no? Listo ¿Quién plantó ese árbol tan grande, wey? ¿Le salió un super árbol? Yo lo quiero Sí, de un cosa, mamá Yo lo quiero, ¿dónde está? Me la voy a comer Que yo le planto Yo le planto Me lo como, me lo como ¡Oh, mira! Ese no, ese no, ese no, ese no, ese no, eh, negro Yo quiero esto, yo quiero esto No, que no No, no, no No, 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 no No, 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 que está acá al lado nuestro Uh, me estás jugando, boludo Me estoy pariendo el partido El partido de counter El partido de counter ¿En serio? Sí ¿De counter-strike? Sí, lol Ah, huevo, tía, tengo 12 diamantes ¿A huevo? Yo tengo, yo tengo cuatro, nada más ¿Me prestas uno? No Eres mío Te deje, te podés llevar cualquier cosa menos diamantes, pendejo Quítalo Quítalo, quítalo, quítalo la lluvia, Neifu Me estás costando un huevo... Me está costando, me está costando más conseguir hierro que diamante Esto, esto está mal Hay algo mal en mi vida, wey Sí, sí, sí No, no, eh, me tenías que llevar una antorcha Para que me pongas Por eso había salido de la... Ah, no, mira, todo se conecta con todo Había salido de la casa porque iba a buscar madera para poder hacer las antorchas ¿Eh? Y con el diamante Claro Para seguir buscando el hierro, que buscando el hierro, contra el diamante ¿Qué es lo uc, eh? Todo se conecta con todo ¿ZoY? Túdurú, ya le dan planta las plantas Plantas las plantas Plantas las plantas, sí Planta los sapling, que no vamos a morir sin arboles, ¿sbeis? no tranquilo que después hacemos madera infinita ya me veo yo mi maquinita locochona de árboles infinitos ya me la veo hecha ¿cuánto? Isa ¿cuánto sale tener dos pollos? pollo 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 lo mismo si siguen haciendo lo mismo que caro que tienen todas las misas no la verga esta re bueno ¿porque siguen estando lo mismo? ah ¿porque? porque siguen haciendo lo mismo eso lo dan comiga no hay plum el pollo alimenta menos Vos tenes trigo? llévatela ya tengo dos vacas ah no listo entonces se las compre a Isa a Isa si pero le podes decir no hay por si es su canal es su canal carnal que fea casa tengo bebé ay no hay hace este P a mi mi no mira ve a mi casa mira ve a mi casa yo no te juro que estamos todos laburando con los nuestros que mierda queremos ver la casa de otro ¿no? lol faltan dos lol faltan cinco P no falta una voy caminando y me encuentro esmeralda ¿sabes? jajaja que carajo no verga de saplins pero quería saplins jajaja 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 el anda pidiendo saplins yo le doy eh jajaja pero aquí no pendejo plantalo lejos están lejos están lejos están lejos de mi casa están ¿que ves? jajaja asi si si mejoras de sacar y sale ahora eh jajaja mejoras ¿que ves? jajaja logro mejorando en serio primer pico de piedra wey no pico de hierro pico de hierro yo ya tengo un pico de diamante wey yo si voy a mi casa también no encuentro la pinche diorita yo tengo una diorita si no te daría alguien le sobra de ahorita un poquito de montesita no andesita no fea la andesita pasan caminos entre las casas podemos usar andesita no ¿te es pinta? hacemos andesita pulida y hacemos caminos entre las casas neifull me hace un favor neifull no no tengo miedo tengo miedo a esta hora ya están todos por su cuenta yo ya vengo ya ¿no? es que el del de estando todos por su cuenta quiere decir me voy a dormir váyanse a la verga despues les veo la manzana es que dijo que nos iba a dar un stack de manzana y me daba un 32 no no me ha dado a ver y yo me hago un chico y salgo de esta cueva el que más problemas tiene es shooter 1 si al principio al principio al principio me trolearon 10.000 veces normal porque vos le das demasiadas bolas al negro si yo soy ateo hasta en este juego jajajajajaja a mi no me importa que este el naif al ahi dando vueltas como dios no creo en el y li e me pueden ir a ayudar ustedes que son mis amiguitas eh wey por que no hacer un pa arriba es que estoy en estoy en hasta que salgo de la montaña creo que se hace mañana ya no tengo pico casi le quedan 34 toques madera no tenes no que tipo de pendejo se va a picar sin madera wey no la cara puta lava puta lava puta madre la vez que encuentro de ahorita está abajo en la lava pinche de ahorita y tira agua pues lo llevo con los huevos no no el agua es para los mamones ahi voy yo la pila azul y a hornear panes jaja vamos cutula que tiene comida a a le vamos a ir a manguer la comida al cutula que tengo mi huerto no 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 estoy encerrado sabes jajaja 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 por favor eh 430 x435 a ver espérate ah no sublo normal x430 no que quiero salir no quiero vida x4 x 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 o no una persona de su vida la de la ventana el 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 hasta jajaja su penejo esta tinta hasta cinco milas se fue a la mina me traje pero me da comida qué tipo de penejo hace esas cosas que hay obsidian acá te doy once de hierro más, oh que buena persona, un pico de piedra tri 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 como sabes cuantos toques le queda al pico wey ah me cago en el H te da F3H al mismo tiempo y te sale F3H al mismo tiempo y cuando esta en el inventario pasa por arriba un pico y te sale F3H no no wey ¿en serio? te juro que no sirve F3H le da la H ta bien ta bien ta bien ta bien ya no vamos a vengar en la otra serie no te preocupes jajaja salgan donde esta la salida yo debajo de mi casa wey donde esta la salida jajaja porque te pepearon acá no lo se yo tengo que coordenar estas ehhh no ya esta ya esta no te pierdo acá yo también me olvido jajaja jajaja me cago en todo no me peguen por aquí por aquí por aquí se venga por aquí se venga no rompa no rompa no rompa que por algo esta asi de feo jajaja se muere se muere se esta muriendo ya ahhh no fumen ni se esta muriendo jajaja 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 como puede subir por aquí mantengo la barra para que ahora apretada wey jajaja 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 yo tengo doble cuero en mi casa jajaja 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 estoy aburrido estoy aburrido ya no chistes malo jajaja 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 oh si es que jaja sabías que los árboles grande créan la haha Ph Shift hay que cortarle los árboles al Nightfahr No dice Nos quedan 10 minutos de fuego Disfrutemolo Si ya nos vamos a dormir Mañana tengo compañero El problema es que yo no tengo ganas De salirme del servidor hasta que Se cierre Y se le digo Si a sumarle tiempo el servidor se lo va a sumar Yo lo sé Él también se está divirtiendo mucho No, no, me quemé Que negro que soy Que negro que soy No me digas que me voy a morir por quemadura O sea, tres corazones que le echan No, no, ese Ahí está Que negro Que pendejo Como me voy a quemar Yo iba a perder mi inventario Me cago en la hoja Joder ¿Se pone aquí? ¿Para aquí? ¿Tú, tú, tú? ¿Que hay una tormenta ahí? ¿O qué onda? No, no, es el buzo del shooter Que siempre se le roza con el micrófono Sí, sí, sí Yo que estoy grabando con él más a menudo por la serie Ya estoy acostumbrado a eso Hacemos un... ¿Cómo le pongo así? ¿Una granja va junto? Que yo tengo un montón de huevos No me parece una granjita de pollo Déjamela en los baúles Te juro que voy a hacer una máquina locochona En donde nos vamos a alimentar de pollo todos Ok ¿Se acuerdan ustedes de la máquina que yo tenía en el... En el mundo chiquito? Ninguno vio mi video Que hijos de puta Se hacen llamar mis amigos forro Que forro que soy Yo no Yo busqué en uno chiquito y no lo encontré, ¿sabes? Está en la carpeta de Minecraft o en el jugando por jugar Ok Es que tampoco abrís las listas de reproducciones Quítalo chubia Vamos a escuchar los trenes ahí, el reloj, el cochones Si estuviéramos en la 1.9 ya tendríamos caballo esquelético de ahí Esquelético? Es que es un esqueleto con la electricidad, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pega un rayo Se fue reventado por un creeper Boludo, pero le pego el creeper y salió volando y me pegó a ese lado ¿Dónde está la mierda, boludo? No, ya está Y encima, no, boludo, la puta que lo parió ¿Qué cagaste? Puta que vive llorando el shooter este Por morir por pelotos lo cagaste Bueno, me voy de la serie si me vas a bardear así, ¿eh? No, mentira Mentira, mentira ¿A quién hay que bardear, al shooter? Bueno, hay un M1 Vamos a mentir al shooter si sabe que te queremos Pobre chuta que vive llorando, ¿no? Ya sabes, mis coordenadas, así que veniste y te llevas cosas de nuevo Todo excepto diamantes, ya te he dicho Yo tenía cinco diamantes, esmeraldas, ¿sabes? Yo tengo diorita Conseguí ocho de hierro, güey Wow, Sharingan, wow Me está costando más conseguir hierro que otra cosa Consigo diamantes, todo lo que quiera Restos, todo lo que quiera Pero, ¿y hierro, güey? ¿Qué le está pasando a este mundo? Es de una, es el mundo de Nightfall Puede ser que está súper drogado Mi libro Luna de Putón Ah, no era Luna de Putón ya está disponible en todos los medios de... Ah, ya está Ya no tengo más Yo no tengo paciencia ¿Cuándo tuviste paciencia en él? Fua, Dios, madre mía, qué suerte que tengo, he encontrado todo Y por todo me refiero Y por todo me refiero a una puta bruja que me sigue en la espalda Esa es la mejor, pues Para que quiera más de la vida Bueno Eh, puto zombie ¿Qué me das por la espalda, Traika? Esos de Traika son bienes ¿Qué me das por la espalda? ¿Qué me das por la espalda? Quiero decir que el peor que te expl großen Quiero que se replanten los árboles Estoy acostumbrado a mi ser ver ¿Piu... Es un árbol gigante Si quiere hacerse suyo te permite no poder hacer el perro Ahora, como lo compro Que primero ¿Con lava dijiste? ¡Sharigan! 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 ¡Puedo traer! ¡Sharigan! 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 ¿Qué te pasó, Negra? ¿Quién te pegó? Zombies y cosas ¡Oh! ¡Experiencia! ¡Experiencia! ¡Experiencia gratis! Me mangué la experiencia Bueno Muchas gracias por dejarme entrar Ahora tú vete de mi casa No me hagas matarte Shooter que ya tengo diamante En realidad ya está yendo por el cuarto episodio así que ya se pueden matar tranquilamente aunque no esté subido ya va a ser el cuarto episodio No, pero tiene que subirlo todo el cuarto episodio O sea, en un día ya grabamos cinco episodios en momentos así Sí, a huevos, sí ¿Puedo usarte un horno? Podés llevarte piedra y hacerte un horno wey O sea, a mí no me sirve tanto la piedra Y ya no me sirve tanto la piedra Si no me salió un horno wey se puede usar tu horno wey no! ¡Acepte el tuyo! Jajaja Comengamos, chico, esto Chicos Comengamos esto Tuvimos una hora grabando son... El cuarto día o sea que es el cuarto capítulo de esta cosa aquí en serie una hora se puede tratar bueno, dos horas grabando, mejor dicho se pueden matar cuando cuando todos han subido el episodio osea, por ejemplo, ya tengamos que ya tenés 19 episodios y por ejemplo, en dos semanas y por ejemplo, el Google tiene cuatro episodios también ahí sí se pueden pegar entre ellos, pero no pueden matar a los otros y no tienen todos los episodios yo y yo se no pueden morir porque no hicimos cuatro episodios no, mira, yo voy grabando 17 minutos no te preocupes negro, vos te voy a pegar, te voy a matar sin pegarte cuatro ríos de lava ahí cayéndote en la cabeza, ¿sabes? eso cuenta, cuenta eso no es pegarte ¿te está gustando mi casa, Sharian? ahí la voy a ver seguro que es mucho más bonita que la mía, wey me cago en vos pinche pendejo este es el frente, wey ya le puso barrote de hierro no, de hierro no quería seguridad en Minecraft el tipo sentía que le iban a robar por la ventana y le puso... le puso resga, wey ahIA se nota que es argentino, eh eh, no le rompas las cosas jajajajajaj... acaba de abrirle los baules a ver que tiene Tú, 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 deja Que los mata los ojos, güey Güey, pero ¿por qué no estás replantando tu trigal? Tú deja que crezca No, le voy a poner más semillas, güey Pero a lo más grande, ¿no? No, güey Hola, pone el tonto Ahí, ahí, ahí Y ahí Pero hay zanahorias y patatas, ¿sabes? Chao ¿Qué tiene que dar? Que después lo voy a dividir en todas las partes de cada una Bueno, pero no me gusta ver parcelas sin ponerle semillas Cállate, en mi casa Me obsesiona Bueno, yo Que ya me pondré a ser huerto, ¿sabes? Eh, una pregunta El nifu creo que le ha dado más tiempo al server, ¿puede ser? Que escapa No, nos vamos a dormir más La puta madre Porque dice 10 Hace, hace creo que 40 minutos, decía 10 minutos, ¿eh? Sí, ya llevamos 20 30 minutos de nuevo La puta madre Tengo otro capítulo Mejor, así yo tengo 3 capítulos para el tirón Yo debo tener como 8, güey Yo tengo que pensar Tenga, buen día Buenos días Ese perro que no sea mi hierro, que me me está costando un huevo conseguirlo No, no, no Yo tenía 60 años porque me iba a conseguir Ah Eh, tú dices que... Cuando dices que cerca no era al lado No, no No, no